Las emergencias que atiende la estación de bomberos aquí en Pérez Celedón son variadas, pero hay algunas que destacan. Ha estado muy calmado, en realidad hemos tenido algún poco de movimiento, pareciera ser que el invierno no quiere entrar todavía de lleno en Pérez Celedón. Los incidentes que más se atienen para esta época han sido los cortocircuitos y los accidentes de tránsito. Hemos tenido una disminución en la cantidad de incendios estructurales, pero un aumento en la cantidad de los cortocircuitos. Entonces es importante también que se haga una revisión de los sistemas eléctricos para evitar sobrecalentamientos y después evitar las emergencias. En bomberos explicaron detalles importantes sobre los cortocircuitos. La época seca tiene un papel relevante en ese tipo de situaciones. Los cortocircuitos están presentes en toda época del año. Lo que pasa es que en la época de verano, los materiales como el hule, el plástico que forran los cables, se ven sometidos a más daños por el efecto del viento, por el efecto del sol del verano, por el efecto del polvo. Y ese movimiento que se van generando en los cables, producto de la cantidad de viento que hay, van haciendo que los cables vayan teniendo algún tipo de fractura o se vayan debilitando. Y entonces en la época de lluvia, con el agua sobre los cables eléctricos, se produce de alguna manera algún salto de corriente eléctrica y algún contacto con otro elemento. Y lo que produce es un sobrecalentamiento en la instalación eléctrica y posteriormente los incendios. ¿Cuáles son las recomendaciones para bajar las posibilidades de cortocircuito? Bueno, lo que nosotros recomendamos, recuerden que cuando es importante que las instalaciones eléctricas, primero sean confeccionadas por profesionales, personas que sean certificadas. En este tema, cuando existe un cortocircuito, los sistemas de respaldo como los disyuntores o los famosos breakers, deberían dispararse por sí solos para evitar que continúe el cortocircuito. Pero encontramos dentro de algunas casas que han colocado las famosas cuchillas, ¿verdad? Y en las cuchillas vemos que no utilizan el material que ha sido hecho, sino que utilizan cable, ¿verdad? Cable de construcción y entonces esto genera mucho calentamiento. Y, por lo general, se termina derritiendo la instalación eléctrica primero que quemándose el cable que fue colocado en la cuchilla. Entonces, es importante que también las personas revisen los sistemas eléctricos y, bueno, si tienen un cortocircuito y no se ha disparado el breaker, entonces manejalo a nivel de breaker o manejalo a nivel de cuchilla. Un aspecto que también destacaron es la importancia de evitar exponerse a la electricidad sin conocimientos. Yo he visto gente pegándole a la cometida, golpeando la cometida con una escoba, con un palo, ¿verdad? Con tal de que sus casas no se quemen y eso es válido, pero no es recomendable. ¿Verdad? Puede haber algún contacto eléctrico ahí donde la persona puede sufrir una descarga eléctrica y también la pérdida de la vida humana, ¿verdad? Pero, por eso recomendamos siempre que las instalaciones eléctricas sean confeccionadas por personas especialistas y que periódicamente se hagan revisiones en las instalaciones. Revisiones y mantenimiento pueden evitar emergencias.